Buenas noches a todos. Hoy es febrero 26-24 a las 6.30 am. Me gustaría llamar en orden al Comité de Educación de Lourdes. Como Jenny Rivera, estoy en honor de asignar esa condición. Antes que empiecen con otra gente, me gustaría tomar la tendencia con la comunidad. Le voy a aconsejar Perry D'Amanda, en la izquierda. Le damos a aconsejar a Isabel Rivera, en la derecha. Y moción para tomar el artículo número uno. Dos en favor. ¿Todos? ¿Alguien que se opone? Y hago una moción de que nosotros... Segunda. ¿Todos en favor? ¿Alguien se opone? ¿Alguna moción para tomar el artículo dos? ¿Todos en favor? ¿Alguien se en contra? Ok. Por favor, asegúrese de que el micrófono esté encendido. Artículo dos. Artículo dos. Ordenó que los miembros de la Comisión de Bomberos vengan a la Seguridad Pública para discutir el tema reciente relacionado con la obtención de las certificaciones de EMT de los bomberos. Por favor. Y tenemos aquí el bombero, el jefe de la policía, para tomar la decisión. Segundo. Segundo. Oh, perdón. Perdón. Entonces, sienta a ser libre para elaborar en por qué están aquí y que entienden. Porque en el momento nosotros no vemos el consejo de Herman Grassley aquí para que ella pueda elaborar para la orden. Entonces, ustedes pueden empezar de donde ustedes estén y cuando ella venga, le permitan a ella que ella expanda o no. Y no hay problema. El jefe de la Comisión de Bomberos del Departamento de la Seguridad Pública. A mí durante los últimos meses de los individuos que se han retirado, ya sea por las certificaciones de EMT, lo cual nos gustaría discutir sobre algunos retos y preocupaciones sobre los bomberos. Y obteniendo su certificaciones de EMT, el jefe de la policía del bombero tiene varios materiales sobre las reglas y regulaciones sobre esta certificación y puede discutir de cómo los requerimientos necesitan estar y sobre eso. Así que, por favor. Sí. En 9 96, el departamento fue demandado como certificación de EMT para para tratar de evitar llamar ambulancias, pero para mantener tu EMT sobre los años. Eso se movió en cuanto a los dos años en cuanto a que nosotros tuvimos el año. Un poquito. Le dimos más tiempo para obtenerlo. Ahora mismo estamos en el punto de que tenemos 90 EMT en el departamento de pruebas y posiblemente vamos a estar a 96. Creo que no es un grupo tan largo de personas. Lo que ellos hacen es que tienen la habilidad de que si se va, entonces ahí nos da la habilidad de nosotros poder buscar más empleo de nuevo una vez que ellos se vayan. Yo creo que es algo que nosotros le damos valor para que hagan. Y en el EMT en este punto, el Estado usa una registración nacional, lo cual es el cuerpo gubernamental de toda la masa de Estados Unidos. Y en el gobierno federal y entidades y de la milicia y todo lo que se llama y nuestra certificación de EMT. Y eso es como que las bases para médicos. Y lo que pasa es que ellos tienen una certificación. Entonces, tú tomas una clase de EMT y tomas una junta de prácticos, lo cual ellos toman tus destrezas prácticas y luego tú vas y tomas un examen para ver tus conocimientos académicos. Entonces, tú solamente puedes tomar ciertas preguntas. Entonces, ahora mismo te ofrecen 24 horas después de retomar el examen, después que los fallecen dos veces. Entonces, cuando Massachusetts solamente te daba tres meses. Entonces, el EMT tiene más avenida antes de que tenga que tener el examen de nuevo. Y la otra cosa que ellos hacen es que si tienen una visibilidad y entienden que pueden probar que son disabilidad y pueden enseñar. Ellos hacen acomodaciones para los resultados también. Eso es donde estoy ahora con eso. ¿Alguno de ustedes tienen alguna pregunta? ¿Cualquier discusión? Si puedo, señor. En cuanto a la disabilidad de aprender como el comisionado de bomberos, es una cosa buena que ellos sí permitan a la gente con incapacidad de que puedan tomar el examen. A veces solamente fuera en una habitación. Yo creo que lo hacemos fácil para ellos. Yo creo que es importante que ellos puedan tener estudios, obviamente, y solamente por eso. Así que gracias por continuar haciendo eso. Gracias. 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 Gracias por venir aquí. Es muy importante porque yo he visto donde el departamento de bomberos llegue antes que el departamento de policía incluso antes que la ambulancia empiezan a trabajar en eso. Así que gracias mucho. Así que gracias mucho por la explicación. Si no hay otra pregunta. Hacer una moción para que la orden sea complementada. Todo en favor. Yo. Gracias. Gracias por su tiempo. Tenga una buena noche. Gracias. Para lo próximo. Gracias. 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 Artículo 3. Artículo 3. Por el consejero Rivera. Ordena que el honorable consejo municipal solicite al jefe de la policía que entre en seguridad pública para discutir el desarrollo potencial de una división de tráfico centrada únicamente en mitigar los problemas de tráfico en toda la ciudad de Holbrook. Para tomar una moción de tráfico para tomar una moción de tráfico para tomar una moción de quitarlo en favor. Y luego le damos la próxima. Y artículo número 3. También por el sometido por Israel Rivera que ordena que el departamento de policía presente una actualización sobre los objetos o pasos tomados para abordar algunas de las inquietudes planteadas a parte de la autoridad. Y también tengo el jefe de la policía en línea. Estoy aquí. Aquí está. Ok. Cuando estés listo. Me gustaría que empiece o usted tiene una pregunta. Entonces yo puedo. Sí. Ya se lo envié a todo el mundo creo que ya. De un momento. Eso no lo. No estoy. Consciente de eso. Sí. Yo sólo puse al artículo 4. Eso fue lo que envié esta tarde es el artículo 4. Entonces vamos. Yo pensé que era para el 4 pero creo que es para 3. el artículo este está como conteniendo el artículo 4 en este report si lo estoy viendo ahora mismo si lo puedo revisar y luego la orden fue sometida y estábamos planeando el último y hablamos con una buena idea para tener esto hace un año desde que la auditoría se presentó para aconsejar la necesidad entonces estábamos trabajando en un reporte y lo terminamos y creo que mencioné en el pasado que nosotros realmente queremos crear un reporte que pueda como ir con el tiempo y lograr más cosas que vengan sobre la audición desde cuando tengo una oportunidad busque a recuertes y ver que nosotros fuimos con que si ven el verde es una cosa que se han computado y la madre y yo tienen progresión y el rojo son el tema de largo plazo y va a tomar un poco más de tiempo y entonces con eso también hay una explicación breve con los fondos los recursos de fondos que tienen los reportes que hay alguna gráfica como que ilustra mejor y una con cada área y cada una con con el costo donde vino hice alguna cosa del reporte la mínima en costo y hacer alguna cosa rápida y tratar en el costo mínimo tratar de sacar leche y alguno de esos ya estuvimos en el proceso de insert y algunas cosas están en el proceso para hacerlo ahora mismo entonces yo me sentí que lo visual de 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 amarillo estamos trabajando eso y estamos trabajando en eso y claro la meta es poner cada uno en su lugar entonces para resumir la auditoría y para para decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer para seguir y para dirigir específicamente el tráfico de la porción de la orden nosotros hablamos y sobre esto esto está en el en la auditoría lo pusieron en la en la sección es roja que por ejemplo estamos ahí pero alguno de esos necesita ya estamos haciendo tráfico y no hemos puesto varios en ese tiempo en lo cual pero necesitamos el equipo para para llegar a esos niveles y eso sería la esperanza y luego vamos a tener tráfico todos los días tres turnos al día entonces si puedo entonces si entiendo correctamente el son proyectos que están completos no necesarios estamos hablando de equipos de policía entonces hay algunas partes que me gustaría dirigirme que yo veo y yo veo que tengo que leí y sé lo que nos estamos refiriendo pero no necesariamente se referencia a las cosas de MR y así que me gustaría saber exactamente lo que están haciendo o de lo que están corrigiendo pero últimamente quiero para mí para una revisión rápida alguna de las cosas alguno del programa de entrenamiento veo que están trabajando sí correcto sí están pero es más ¿te ves? nosotros tenemos entrenamiento y la razón es porque yo no quise ponerlo en la escrita es porque todavía estamos improvisando trabajando en eso entonces yo creo que es importante tenerlo en la mano porque para para tener todavía no hemos terminado un programa completamente entonces para seguir entrenando mejor y cuando llegamos allá yo me siento más cómodo de ponerlo en el verde pero nosotros tenemos un programa de entrenamiento operando ese es la meta es lo mismo que el que daba anteriormente o es un currículo totalmente diferente cuando ustedes le hicieron otorgar el mismo currículo o algo totalmente bueno la auditoría es diferente como yo expliqué antes de la auditoría y cuando vino nosotros lo hicimos en el oficial de la reserva y todo eso pasó a la misma vez cuando vino en julio entonces cuando esa auditoría vino fue cuando vieron que nosotros no tuvimos en sus ojos un programa de campo no tuvimos no tuvimos personas que se graduaron a través del programa entonces fue un tipo fuera de base cuando dijeron que no tenemos un programa nosotros tenemos un programa pero hicimos otro tipo pero después de esa clase de graduados después que hicieron la auditoría lo pusimos a nuestro programa de campo así que la gente que salió de la academia en vez de antes de la academia es una de las cosas primero que yo no veo es la estructura organización y vamos a trabajar hacia encontrar los roles porque hay roles civiles y policíacas y que se adicionan el MRI y la mecánica y la gente que están sirviendo ciertos roles los roles para que nosotros podamos tener más policías en las calles y podemos aliviar de tiempo extras y haciendo el trabajo administrativo para lidiar alguno de su trabajo si alguna de esas cosas estás bien nosotros definitivamente podemos agregarlo a nuestro rojo y si dice eso que puedo ver un donde estamos eso ahora mismo en cuanto a la fundación y empleo oye para lograr si hubieras aquí tenemos que invertir en eso y algunas cosas de la auditoría que habló realmente no son visibles para civiles estar haciendo entonces no podemos ir allá pero yo lo puedo poner ahí eso es exactamente como me gustaría decidirlo entonces si saben que si queremos atacar últimamente a plazo largo queremos lograr alcanzar bastantes cosas para que este reporte pueda ser algo que salga en el sentido de las millas para seguir hacer la cosa que va a través de un proceso que se puede hacer y no perder enfoque de hacer que se haga no voy a tener problema de agregar esa de rojo y viendo diferentes estrategias y fondos para eso es algo como una sobrevista si lees en la primera parte que dice toda la cosa pequeña que se quiere hacer una cosa que nosotros vimos y tratamos de enfocarnos para poder hacer un progreso y para movernos adelante y tomarnos cuenta de esas cosas y luego continuarnos en otras cosas que son el tema de a largo plazo y gracias yo quiero decir que aprecio el esfuerzo con la presentación de todo eso que en ese impuesto hace más sentido y como que provee algo para alguien realmente revisar cuando estamos hablando sobre las cosas y perdón de que ha sido más un rol para ti tiene que envolver temas en esta parte yo lo entiendo yo sé que es normal o no ha sido la normalidad pero como que ayuda para mí y posiblemente para otro consejero para ver cómo se hace mientras que algunos de nosotros somos un poquito más visuales pero realmente aprecio lo que han hecho y de tomar el tiempo para hacer esto y espero para seguir continuando yo voy a agregar otra orden para esta después solamente para traerlo y asegurarnos de que yo creo que hasta aquí estamos diciendo que todo tiene que estar en la banca así que para el próximo año venir yo quiero sentarme aquí y luego revisarlo y utilizar para medir dónde ha estado para mi mente sería para quiero continuar esto y actualizarlo mientras nosotros complementamos la cosa y mientras nosotros nos vamos para que cualquier día puedes preguntar y vea para agregar una orden yo sé que hay una cosa así que está en amarillo y actualmente yo diría que voy a estar en el próximo mes también y entonces es uno de los artículos que entonces cuando eso pasó yo me voy a asegurar de que nosotros actualizamos ese documento y así que le puedo leer la segunda vez para que puedas distribuirlo esa fue mi meta para ver mi meta encima para nosotros poder poner cosas y si hay algo que salga que realmente no esté directamente en el auditorio pero ponerlo en el rojo y a ver cómo nosotros podemos llevar esto al amarillo donde están los fondos y para tener un plan de eso y algo que sea documentado y aprecio eso y lo que está diciendo es que nosotros podemos decir yo puedo llamarte pero solamente lo estoy poniendo en el lo estoy submetiendo solamente para estar de acuerdo con el oro con el oro y son 8 meses o un año y creo que salga de nuevo yo voy a hacer el mismo documento para volver a ver cómo está el nuevo verde dónde se ha movido en el amarillo dónde se ha movido en el rojo yo sé que eso no va a ser hoy mañana ni en dos años pero puedo quedarse ahí y gradualmente se mueva a lo amarillo y lo amarillo a lo verde gracias consejera Rivera gracias consejera Rivera gracias gracias por estar por en este momento para este report es muy bueno para entender para lo amarillo lo verde lo amarillo lo rojo y espero que lo consejera tomen de ventaja de esto y vean que como dice consejera Rivera diga tal vez nosotros podamos verlo de nuevo y ver que se ha movido y si no dejan saber cuando algo se mueve de rojo de rojo a amarillo a amarillo a lo verde yo solamente quiero agradecerte en el departamento de poner esto junto y una cosa que yo ve que está en la página web y si quiere verla así que gracias si el reporte del MRI así es gracias si lo puede hacer disponible para quien ahora también lo podemos poner en nuestra página no tengo problema gracias gracias así que así que si no tengo otra pregunta hago una moción para poner las dos órdenes estas dos órdenes que se han sido complacidas si 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 todos en favor todos en favor yo la orden se ha sido complacida gracias moción para tomar el artículo 5 segunda todos en favor yo gustaría reconocer que el aconsejar que Kirchner ha estado con nosotros en el artículo 5 la orden emitida por jenny ribera el consejero anderson bengar maldonado vales morfe robert robert libera israel orden ordeno que el consejo municipal trabaje con el alcalde y el superintendente escolar para abordar el restablecimiento de los servicios de autobús para lo antes posible como sea posible para por una cuestión de seguridad por lo que ha sido un servicio que han recibido durante los últimos 20 años entonces yo rápidamente voy a decir que yo fui parte del comité de escuela y y y y si discutimos esto y lo discutimos con la cara y con el superintendente y lo que nos dijeron fue que nosotros necesitamos conseguir los fondos y ver cómo los autobuses van a afectar y nosotros podamos someterlo y si nosotros le vamos a dar el autobús de la mente nosotros tengamos que hacerlo a través de toda la ciudad y todas las cosas que leen entonces ahora mismo alguna pregunta consejero y como mencionas mucho de eso fue cubierta en la unión comité de escuela yo diría que es una situación que ya ha pasado pero una situación que hemos aprendido que hay más cosas para destapar si queremos mover en esta dirección para la comunidad por lo que han tenido ser servidos por los últimos 20 años yo creo que todavía hay conversaciones que se han tenido en cuanto a cuál es la mejor manera para dirigir alguna de estas situaciones tal vez en invierno cuando es frío o cosas como esas pero por ahora por mi entendimiento donde está la escuela tiene una ruta de camino donde los profesores van los caminos y la conversación que tuvimos el departamento de la escuela en esos presupuestos alrededor de lo que debe ser el costo para tratar de como tú lo mencionaste las otras escuelas también tienen estudiantes que viven alrededor de la escuela gracias gracias mi única pregunta no sé si podemos tener una respuesta esta es una ley estatal tú tú sabes es una ley estatal o es una ordenancia de la ciudad lo tenemos que hacer de esta manera también he estado alrededor desde septiembre del 2023 y me preguntaba si quizás deberíamos hacer un par de cosas podríamos ponerlo en la mesa o mandarlo a la escuela del comité de la ciudad y dejarlos trabajar en esto podría ya cuando archivamos esta orden era quien se veía primera si la la escuela primero digamos estaban tratando de y este es como un asunto más de la escuela así que la pregunta de ellos ellos ya cubrieron este asunto yo estoy bien con cuál fue la otra opción creo que poner la queja es muy bien y para responderte no sé si es una ley estatal creo que cuál es su nombre el superintendente lo ha mencionado a mí que esta es una política creada en la escuela es algo de él como de la escuela de hace muchos años atrás que se quedaron con este mismo sistema ellos realmente no lo han actualizado nada pero podemos entretener una opción para suspender para que nos contesten estas preguntas de ellos estas silenciado no no estoy buenas noches creo que se relaciona a la transportación y una limitación y cómo se va a devolver y el reembolso también depende del sistema escolar creo que espero eso contesté tu pregunta sí gracias seguro entretener la moción entonces ellos en favor digan yo la orden se ha puesto en queja todos en favor yo no 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 el interés de la seguridad pública de un compromiso de seguridad vial de buena fe y que este compromiso sea asumido por los empleados y funcionarios de la ciudad de esperar a todos los empleados y funcionarios de la ciudad modelo de un comportamiento correcto y respetando los empleados y seguido todas las leyes del tránsito ese es el como podemos esperar que nuestra comunidad respete sus leyes y los empleados de la ciudad las se logra descaradamente o sea para ponerla en segundo dos en favor yo alguna discusión por los pueden compartir mi pantalla déjame gracias después de que hubo una serie de eventos en la ciudad incluyendo personas sin heridos cruzando por donde deberían pasar las personas incluyendo cientos de ruedas tenemos muchos accidentes recientemente perdemos un libro en nuestra comunidad y es realmente triste no estamos haciendo lo que debemos para solucionar este problema tratar de poner la culpa en lo que se usualmente digo que les ordinances enfocan la medida del tránsito pero como en la comunidad hay muchas cosas y si podemos hacer no sé cómo compartir mi pantalla si vas en la parte de abajo de la pantalla debería haber un botón que diga compartir pantalla oh ok parece que ya sé que tengo mucha seguridad no bueno en sí es crear una comunidad nosotros como oficiales locales miembros de la comunidad tenemos un local jeffrey this is kelly i think i have the option to share my screen and i have your yo lo tengo acá si tú me quieres si tú quieres que lo hagas si por favor si hay muchas cosas dice que el 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 puede compartir no puedo no no Gracias. ¿Pueden todos verlo? No, todo bien. Ok, ahí está. Ahí está. Básicamente la idea es que tenemos esta gráfica para las personas que puedan darnos un texto y nos van a dar el correo y hacer un sticker. Bueno, realmente no lo hemos todavía definido, pero es que tenemos un buen camino maritano en la práctica perfecta de este como una empleada de la ciudad y quiero tener un quiero ser un ejemplo de cómo manejar una forma segura en mi comunidad. Y la próxima y la siguiente y esto es lo que es el unas personas que esas son las leyes en nuestras ordenanzas que deben cumplir y creo que haría una diferencia que si fuéramos una impresionante no sabemos que conforme con el ordenanzas de señas de pare y esto es porque las personas están medio jugando o realmente no jugando lo cual es muy peligroso. también habla de los límites de velocidad saliendo o llegando a la escuela o de los o saliendo en los buzos en los buses para la ciudad es 25 y creo que la verdad es que podría ser complicado pero ser curioso porque hay muchos gente alrededor y hay varios ejemplos donde se puede que sea en el video con camiones y de estar totalmente pendientes como ustedes saben que los buses pasan en cada bloque y ustedes no están pasados y si ustedes lo pasan están en contra en la ley y les ponen en frío también podríamos poner esto como una ley que se toma el cinturón en todo en quinto eso es algo que salva a nosotros en la conciencia yo veo muchas bicicletas creo hay mucha población que usan las bicicletas y las ruedas también son muy rápidas y pues la verdad como nuestros antenas no están en la mejor entonces no obligados a buscar las calles hay un problema con las un lugar muy grande así que realmente no hay necesidad de tomar velocidad de ninguna manera nos nos damos un poco de tiempo y pues para que sean los celulares asignados los celulares y apoyar el tráfico el que se implementar la ciudad espero que sea tan divertido con gracias consejero para tener una pregunta o jose yo consejero padi foto ahí creo que es algo que se pondría en fe de esa manera no creo difícil que se tome esta promesa para entregar pero si se pone en facebook creo que sería una idea la forma en la como sea en o en la en facebook la página web del con el consejo llámame al tráfico es muy simple y si quieren tomar la promesa y después dice las instrucciones que si quiere mandar la información y esa información y que también hemos hablado de una forma de hacer un requisito y solo algo más entonces vamos a hacer un poquito más cuando estamos manejando el par de pero pero creo que también tiene otras ideas que podríamos poner en la página web de la ciudad y que recibió tomó la promesa y no está finalizado pero no tiene un requisito solo sería para que la hay ideas acerca del tema si pueden escucharme bien ya para compartir no un segundo sí yo soy el el lo es la ciudad con los dueños también eso es gran cosa si toman esta propia web y social media y También podemos verlos en la parte de nuevos constataciones. Gracias, consejero, por esta orden. Es algo muy chévere. Primero necesitamos una política para hacer esto y más para sentirse bien de compañía y tratamos de poner aquí, bueno, pues tú lo estás haciendo, estás buscando por apoyo y sería genial. Y obviamente sería todo voluntariado y claro que sí sería bueno obtener el apoyo para mis, bueno, ¿y quién puede tomar la responsabilidad? Sería alguien de tu oficina, de la policía, porque es algo del tráfico. Sería alguien del departamento de bomberos y todos podríamos compartir, todos por ejemplo, la responsabilidad. Pero la pequeña pieza sería, ¿cuánto costaría financieramente? ¿Quién está poniendo el esfuerzo para poner el post en Facebook? ¿Por qué has tomado la promesa? Porque si es algo bueno, algo bueno de seguir empujando eso. No hay una iniciativa. A combatir muchas ordinanzas que constantemente están llegando. Estoy apoyando eso 100%. Me gustaría cómo lo podamos formalizar. Pero sería bueno que lo quiera hacer y que lo comparta y que se vuelva a viral muy rápido. Gracias. También estoy de acuerdo que sería muy bueno verlo como una campaña, aunque así como que no es una avenida. Y eso sería mi propio, si alguna gente pagaría, pero creo que si te puedes acompañar, ayudar mucho y ayudar a la gente, así como que estamos haciendo nuestra parte, pero podemos hacer todo para nosotros, pero ser conscientes y hacer un esfuerzo hace una gran diferencia. Sí, estoy de acuerdo con esto. Creo que lo que necesitamos es hacer. Necesitamos poner correos ahí porque lo que no queremos poner es porque lo están haciendo por otras políticas. En cuenta, creo que funciona. Esperemos cambiar el correo y lo que sea. Nuevamente, no quiero la antigua, pero eso es interesante, hacerlo divertido. Incluso con los conductores que están adquiriendo ahora su licencia. Sí, como está ahí, si vamos todo lo que estoy diciendo, yo prefiero, lo digamos que no hacer, creo que voy a hacer algo más, pero creo que sí los hemos divertido. Gracias. A tus colegas, amigos, como lo haces, no ve a la Tainawake o a Facebook y vas a ver cómo lo puedes hacer y no va a hacer más fácil. Esa es mi sugerencia. Gracias. Gracias. A favor de esta semana. Pienso que es tan importante lo que ha pasado en las últimas semanas y lo que sigue pasando. Pero dos semanas pasadas fueron dos pasiones. Creo que hay muchas familias ahí. Como ustedes dijeron, sí, haganlo divertido. ¿Para que mucha gente pueda apoyar esto? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias, Kelly. ¿Algo para Kelly? Gracias, Kelly, por eso. Nuevamente, para hacerlo divertido. Quiero hacerlo obligado por él. ¿Vale? ¿Puedo hacerlo todos los departamentos? ¿Vale? Por tanto. Ajá. Y de pronto podríamos ampliarlo de esa manera más divertida, consejero Rivera. Así que muy rápido para el consejero Givener. Sí, me lo imagino. ¿Qué me lo imagino? ¿Qué para entretener? Sí. Dos en favor. Gracias. La orden. La orden ha sido aceptada. Para tomar el número siete. Dos en favor digan yo. La orden ha sido aceptada. Para tomar el número siete. El punto 7, el señor Maldonado es que no quiere hacer proporcionar una actualización sobre cualquier capacitación sobre racismo y diversidad. Creo que ella tiene, algunas actualizaciones, pero bueno, te dejo. Es parte del trabajo que hice en el departamento de la escuela, incremento la diversidad y se podría continuar este trabajo en la ciudad. Yo mandé algo, algo muy detallado. Pero voy a mencionar el entrenamiento que ha pasado hasta ahora. Y si usted tiene una pregunta después de eso, bueno, recientemente tuvimos el entrenamiento para el departamento de los supervisores. Casi todos los departamentos. Estudieron para participar y había un gran enfoque. Estudieron para participar con los empleados y ojalá en el futuro. Digamos más de eso, tuvimos entrenamiento de acoso y también equipo sexual o cualquier tipo de cosa. Estudieron para participar con los empleados de acoso y también tuvimos una propuesta de acoso y antirracismo de antirracismo y nos han ayudado con los recordes para tomar acción en el 23. Y después de entrenamiento, vamos a poner una pausa para poner un acercamiento más y enfocado con lo que tenemos que tener un paso atrás y evaluar el tipo de entrenamiento. Así que recientemente enviamos pidiendo a los empleados cómo se han sentido que podríamos hacer un lugar mejor. Ya estamos recibiendo esto y estamos analizándolo y después vamos a tener unos grupos enfocados y después vamos a tener un mejor entrenamiento. Gracias. Concedero Rivera, solo para una pieza que dice que alguna persona no lo puede hacer, van a enviar un líder. A veces para garantizar la diversión y también para el funcionamiento sexual. No, no, no. El que me estaba referiendo era con el departamento que teníamos como supervisores . Yo aquí vino de cada departamento. Un supervisor dijo que estaba en Google, Pero para este tipo de acoso sexual, espero que todos participen y también mandaron una policía y esperan que todos participen en el entrenamiento. Sí, creo que eso habla de una de las cosas que quiero señalar o expandirme un poco. Para el acoso sexual, es que sea obligatorio a un récord. Tenemos muchas personas atendiendo y en cambio de la antirrisis midiversidad, seguimos trabajando en eso. Y también el nivel de aprendizaje son diferentes, pero sería bueno ver un día que la diversidad, que la inclusión y diversidad ha mejorado como los acosos sexuales. Entonces, la importancia es así igual, en donde podemos compartir. Y sabemos que las personas que están trabajando para nosotros saben que nadie se está ofendiendo ni yendo. Bueno, hay que hacer algunas cosas si lo están haciendo intencionalmente, pero en la mayoría de veces no. No creo que los empleados lo hagan intencionalmente. Bueno, sabes lo que tú no sabes, es lo que trata de hacer con eso. Así que tú no vas a saber si estás pidiendo a alguien si no conoces el estudio y todos. Y que ustedes están trabajando en eso. Solo quería poner la idea junta. Si vamos a liderar la diversidad, creo que es importante. Creo que debemos trabajar a través de esto y implementarlo como una prioridad para nosotros. Y es el trabajo que ustedes han hecho. Gracias. Bueno, estamos pleased. 까ñ me acuerdo. Ahora, estamos bien. Y seguramente acuerdo de ser obligatorios. Y esperamos planearlos así para el futuro. Gracias. Gracias. Sí, y la actualización cuando sigamos el análisis y las respuestas que obtengamos. Me gustaría tomar el punto ocho, todos en favor, yo. Ok, sigue adelante la orden y el comentario. El punto ocho, yo, para el consejero formal, Juan Daniela Valés, Anderson Burgos, ordena que creemos una actualización de economía alimentaria para identificar y proponer políticas innovadoras, programación y proyectos de soluciones para mejorar el sistema alimentario y el emprendimiento alimentario. Se harán recomendaciones como la oficina de comunicación y el desarrollo económico del consejo municipal y los departamentos municipales. Creo que eso es CDP, 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 CDP. Y enero 18, 2022, yo tengo que decirle que yo le voy a dar esto, porque es una copia al público y no es la orden regular. De la orden oficial, debería decir, consejo de Rivera. Entonces, estás correcto. Y todo lo que está ahí, consejo de Iván. Yo creo que la única cosa es que no estoy donde está. Para mí, yo la dejé en la seguridad pública, porque hay algunas cosas que todavía están trabajando en cuanto a eso y la oficina económica en cuanto a eso. Entonces, tal vez, si es por el servicio público, pero sí yo me acuerdo que nosotros lo paramos por un poquito, porque todavía faltan detalles. Y antes que todos los detalles se hagan ya un poquito y se muevan, yo quiero asegurarse de que tengan todo junto. Pero si todavía están en servicios públicos, la pregunta que yo tengo para Jeff, tal vez nosotros podríamos hacer una moción para nosotros referirlo. Jeff tiene su mando. Entonces, eso fue submetido después en contra de la enancias y la agregaron a la enancias y solamente lo ponemos en la enancias para que la agenda para esa moción para cumplir con esto. Gracias. Gracias, Jeff. Me gustaría tomar una moción para coger artículo número nueve. Segunda. ¿Todo en forma? Yo. Yo. Artículo nueve. Submetido por el consejero Israel Rivera, que el consejo municipal invite al Departamento de Obras Públicas y el Departamento de Parques y Recreación se haga una reunión del Comité de Seguridad Pública para abordar el mantenimiento de mejora parque de Lauderd Street presentado. Sí. No. No. No hay nadie aquí. Yo estoy bien con. Con. Sí. Déjalo para el saque porque hay algunas cosas que van a salir en el que necesitan arreglos y en la fuente porque se van a dedicar, creo que, para Helen North. Y, sí, realmente yo estaba ahí, en el parque. Yo estaba caminando en el parque hoy con mi perro. Y una de las cosas que realmente va, un robo postreta que fue allá y me paró. Y me paró. Y me dijeron, wow, me quitaron los bancos que estaba ahí. Entonces, él lo hace diariamente. Y yo me leyeré ese. Y yo he notado ese. Porque quitaron todos los bancos. Y se me olvidó para hacer la llamada. Y hice la llamada. Y Tommy Reynolds me dejó saber que lo están cambiando. Entonces, van a volver los bancos. Solo están tratando de mantener el parque para la dedicación. Entonces, sí, nosotros podemos ver con eso. Con cualquiera que nosotros nos sentamos. ¿Sí, vaya? Yo puedo ofrecer una clarificación sobre él. Ese fue sometido a enero, en marzo del mismo año. El usuario de ese fue sometido. No para el banco y la luz. Y eso solamente está guardado por ahora. Tiene buena memoria, Jeff. Eso es exactamente lo que pasó. Yo estaba, yo fui el que sometí a los dos. Yo puse la fuente y también. Pero el de la fuente también se dañó. Pero sí, eso puede ser. En la ordenanza. Yo creo que sacarlo. Yo creo que podemos ser la comprensión. Entonces, hacer una emoción. Porque esta orden ha sido comprensión. Y apreciar el departamento de recreación. Segundo. Por favor. Yo tengo una emoción para coger a Anticolo 10. Todos en favor. Yo aquí con 10 por Anderson Burgos. Carolina que busque una solución alternativa para la sal mega. La sal es corrosiva para los vehículos. Y la carretera, si puede contaminar el agua potable y ser trágica para la vida silvestre. No sé, no, para todos los dos de discusión. Segundo. Vos de favor. José Rivera. Muy rápido. Yo creo que lo que hablan con Jeff. Lo hemos llevado dos a estas. Jeff de Uribe Ubin. Y habló sobre la variedad de diferentes situaciones. Uno, sobre el costo. Y en cuanto a lo que vemos más allá afuera. Y el otro, sobre la vida salvaje. De tomar agua. Pero Jeff ya mencionó que si hay algo más que nosotros queremos agregar. O queremos salir de eso. Dejadnos saber. Eso fue. Para el cierre del abril. Una vez atrás. Ese fue el director del DPW. O el superintendente de la cloacas. Y cuando vino de la canterilla. Entonces Amy vino dos veces. Y fue un costo de producción también. Es exactamente de lo que me acuerdo. Entonces si yo. Yo entretengo una emoción de que ya se ha sido complacido. Realmente tengo una pregunta rápida. Jeffrey. ¿Qué fue la causa de prohibidor? Es una alternativa. De lo que están usando ahora mismo. Entonces la alternativa. De lo que estamos usando ahora mismo. Es lo que ellos deberían estar usando. Si me doy cuenta del consejo al Jimbley. Todos los años. Y ponen una orden para que el DPW venga. Porque trabaja para el departamento de transportación. Y lo que estamos haciendo era. Es que agravaban mucha agua. Y lo que tenía el departamento de transportación. Y es que viniera y lo me dieron. Y quise asegurar que no fueran todo agua. Porque es un hogar. Entonces yo no sé. Si eso todavía está bien. Si están haciendo eso. La otra cosa que yo puedo pensar. Es que pueden ser definitivamente complacidas. Pero el invierno casi ya se acaba. Pero vamos a verlo en el futuro. Para asegurarnos de que no solamente es roca César. Que no debería ser. Entonces. Yo sé que cuando vinieron hablaron. De que los materiales que estamos usando. Y no vino como algo. Como una situación. En cuanto a lo más que estamos haciendo. Es como más. Sobre. Cuál es más. Qué más. Y cuando se encuentra. El tema de medio ambiente. Mejor. Pero lo que trae este consejo. Es que. Es otra idea. Algo que se trajo. Especialmente. Con el tema del agua. Es una presa interesante. Pienso ser interesante. Como. Subeter una orden. O tener una. Hacer una llamada. Para tener una conversación. A ver. Qué es lo que pasa. Porque. Por el entendimiento. Fue más. Sobre. Tratar de. Ver. Qué otra solución. Para mitigar. El problema de hielo. Que sea más. Amigables. Y. Y cosas como eso. Pero. Pero eso es un punto interesante. Que trajo. Porque. Yo no. Porque. El menú ya casi va a acabar. Así que no. Vamos a ocupar. Con buena música. Por ahora. Yo diría que. Se debe comprar. Segundo. Dos. En favor. y la otra es para entretener la moción por no acabar y si puedo preguntarle con Sarah si has visto algo en principio afortunadamente yo fui presentado en el no sé qué y claro que fue voy de nuevo y voy a volver a ver y si eso fuera para tener y yo definitivamente voy de vuelta y voy a a revisar en segundo yo estoy con eso todos a favor así que acabo buenas noches buen trabajo gracias 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 por ver el video.